Más de 2.000 usuarios permanecen sin servicio de acueducto en tres sectores del oriente de Medellín. La temporada seca está afectando el abastecimiento de agua en La Bocatoma, La Cascada. De manera permanente, EPM ha dispuesto de un carrotanque para surtir del servicio de acueducto a las familias afectadas por el racionamiento de agua en el oriente de Medellín. Hace tres días, se van en el día y por la noche mal y en la madrugada, bueno, otra vez en la mañana lo tenemos todos los días. A esta hora, por ahí a las 2 de la perda, ya no vuelve el agua. Los bajos caudales de la quebrada de Santa Elena tienen en este estado la Bocatoma que surte de agua la planta de tratamiento de La Cascada. EPM intercala los sectores para el racionamiento de agua que inició desde el fin de semana. Hacemos un llamado a la comunidad para que en el momento en que se restablezca, se haga un uso lo más racional posible del agua para poder dar servicio el mayor tiempo posible. La empresa trabaja además en un plan de interconexión para el segundo trimestre de 2021. Esta sería la solución a largo plazo para que la temporada seca no genere episodios de racionamiento. ¡Gracias!